Gracias por continuar con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. Tengo el gusto de presentarles esta mañana al arquitecto Jorge Andrade. Él es docente de la Universidad Católica, graduado en arquitectura aquí en el Ecuador y con una especialidad en Australia, en la Universidad de Melbourne, en planificación urbana. Y justamente vamos a hablar sobre la importancia del aprovechamiento del terreno urbano. Jorge, buenos días. Buenos días. Y yo cuando estaba con este tema pensando, digo, creo que las personas que habitamos en este planeta tenemos derechos universales, derechos universales a tener un paisaje, derechos universales a tener un medio ambiente sano. Pero eso está en manos justamente de profesionales y de autoridades que nos deben dar este ambiente básico. Así es, así es, Julito. O sea, ya en este momento de la historia humana, digamos, las decisiones que tomamos influencian directamente la forma en que vamos a vivir ya a corto plazo. O sea, vamos viendo que situaciones como el calentamiento global, como climas demasiado fuertes ya se van volviendo comunes y esto tiene una directa relación con cómo utilizamos el suelo urbano en las ciudades, cómo utilizamos o mal utilizamos, cómo, por ejemplo, muchas veces permitimos que la frontera urbana se expanda, se expanda sin mucha necesidad hacia las periferias y cómo esto nos va costando como personas y como especie humana muchas consecuencias en cuanto a la calidad de vida que tenemos. Y eso se ve en nuestro medio, por ejemplo, Quito o también Ibarra. Ibarra. Usted encuentra personas que están abandonando la ciudad, una ciudad enferma, contaminada, llena de basura, llena de smog. Entonces, ¿qué toca? Replegarse a los espacios rurales. Y eso sucede en Quito, se ha visto como las personas salen a la periferia de Quito, sectores de Cumbayá, me comprende, donde por lo menos tienen una mejor calidad de oxígeno para vivir un poco más sanos. Claro, es así, es así, es una realidad que sucede prácticamente en la gran mayoría de ciudades del mundo. En Ibarra no es la excepción, Quito no es la excepción. Por ejemplo, ahora vemos aquí en nuestra ciudad que hacia la zona de lo que es la Esperanza, digamos, hacia el sur de la ciudad, cómo nos vamos expandiendo igual hacia esta zona del Parque Céntrica, en la parte del sur del Parque Céntrica, digamos, cómo la ciudad va creciendo, va creciendo. Y este crecimiento no siempre es un crecimiento necesario. O sea, cuando uno revisa la densidad que tiene actualmente Ibarra, se da cuenta que bien podríamos no expandirnos más y seguir utilizando bien el terreno que tenemos actualmente. El problema es ese. Muchas veces, o sea, solo para ejemplo, la zona esta que estamos aquí cerca, de las universidades, tiene todavía muchos espacios que están sin desarrollarse. O sea, son terrenos vacíos, terrenos vacantes. Y eso, claro, aparentemente es algo que no perjudica a nadie o una cosa así. Pero cuando uno se pone a pensar que para dotar de servicios, para que funcionen estas nuevas urbanizaciones, estos nuevos asentamientos a las afueras de la ciudad, el municipio primero tiene un costo alto porque tiene que llevar caminos, tiene que llevar electricidad, tiene que llevar agua potable, alcantarizado. Y después del costo también ambiental, que significa que las personas tienen que desplazarse, desplazarse más lejos, ir cada vez, ser más dependientes en el automóvil y a su vez esto contamina. Y también, mientras ocupamos una franja más grande de lo que antes era terreno agrícola o terreno natural, nos vamos comiendo las zonas naturales. Entonces, a medida que avanza la frontera urbana, también la frontera agrícola avanza hacia el terreno natural. Y vamos, usted ve cada vez, se ven los terrenos más altos en el Inbabura, más altos hacia el Cubilche, en donde los agricultores obviamente ya no pueden usar esto que se volvió urbano, pero sí tiene, se tiene que seguir produciendo. Entonces vamos ocupando más. O cuando ya no hay dónde producir, lo que pasa es que nos volvemos dependientes de traer la comida de otros lugares, que también influyen en la seguridad alimentaria. Entonces, cuando esto no es realmente necesario, o sea, cuando ya tenemos lotes y espacios dentro de la misma ciudad que pueden ser desarrollados. Porque, Jorjito, aquí hay que educar a la población, todos somos corresponsables de eso. Y educar a la población en el sentido de que conozcan y se den cuenta de que esta expansión descontrolada causa daños a la población en sí. Daña el ambiente, el paisaje, se destruyen terrenos agrícolas y terminaremos después comiendo productos transgénicos. Cosas lógicas, transgénicos. Pero, Jorjito, ¿en manos de quién están? Las autoridades con asesoramiento de los profesionales como usted, que son especialistas en planificación. Y, pero también la ciudadanía no tiene que ser indiferente. Al momento tiene que generar opinión. Tiene que haber colectivos como Ciudad Verde que empiecen a generar opiniones y, sobre todo, hacer presencia pública para educar a la población, que es un tanto indiferente, ¿no entiendes? Diferente, eso debe como normal que haya condominios y que los terrenos agrícolas estén ya urbanizados. Entonces, ¿y después de dónde van a salir los productos para alimentarnos? Así es, así es, Jorjito. Entonces, es verdad que tiene que ver el gobierno nacional. Ahorita justo está por salir ya o por oficializarse, mejor dicho, una nueva ley para el uso de suelo. Entonces, por ejemplo, en los siguientes años ya no va a ser tan fácil para un municipio, digamos, expandir la frontera urbana tanto como quiera o hacia donde ellos quieren. Entonces, va a haber ya más controles. Eso es un punto positivo de la nueva ley que va a salir. Y, obviamente, quienes están llamados a aplicar son los gobiernos locales. Después, obviamente, están las personas que tienen algo de conocimiento sobre esto, que, obviamente, estamos de alguna forma, somos quienes tenemos que dar las opiniones o ciertas guías, ciertas directrices sobre esto. Pero de ahí una buena parte o quizás la mayor parte también juega la ciudadanía. Nosotros a veces tenemos esta idea de la forma de vida que queremos y todos soñamos con la casa grande, con el patio grande, con el espacio para que jueguen los niños. Y, claro, si es que suena bonito, suena como que eso no hace daño a nadie. Pero si es que nos podemos dar a pensar que si cada persona de la ciudad o cada familia de la ciudad hace eso, terminamos con una ciudad dispersa, que es justamente el modelo que hubo en Estados Unidos, por ejemplo, que hasta ahora hay y que es un modelo que ha hecho muchísimo daño al medio ambiente, que daña inclusive la vida de las personas. Usted ve, es cierto, en Quito, en Cumbaya, por ejemplo, hay gente que tiene justo ese tipo de vida. Tiene su casa, el patio, la piscina, todo esto. Pero el cambio para eso es, en cambio, horas de movilización. Si usted sale de Cumbaya o de algunas urbanizaciones de las afueras de Quito en hora pico, usted tranquilamente termina gastando una hora, hora y media veces de movilización. Y eso también le percute en la calidad de vida. Bueno, un día uso la piscina, otro día salgo al patio. Pero será que todos los días necesito todo este espacio para vivir y será que esto no puedo yo obtener, inclusive, si es que, por ejemplo, juntamos más o densificamos más espacios dentro de la misma ciudad y luego creamos una buena calidad de espacio público. Es a eso donde se tiende ahora, por ejemplo, es el modelo europeo. En Europa se utiliza mucho menos espacio, se aprovecha mucho más el área urbana, se densifica más y, claro, se dota de espacio público de calidad. Entonces, yo no necesito tener mi jardín privado, mi patio privado o no en una gran extensión, al menos, porque yo puedo salir, caminar un corto tramo y encontrarme con espacio público de calidad, donde yo puedo hacer las mismas actividades que yo planeaba hacer acá. Entonces, es un poco esta idea del beneficio colectivo sobre el beneficio propio. Porque poder podemos seguirnos expandiendo para siempre, pero realmente eso pasa una factura muy grande al ambiente primero y luego a la calidad de vida de todos. Es muy difícil, por ejemplo, en los lugares que están así, que tienen esta densificación muy baja, que están muy apartados de la ciudad, donde hay una casa con un patio grande y todas estas cosas, es más difícil ahí dotar de transporte público, porque el transporte público no es rentable, no es factible en esos lugares, porque un bus solo puede recoger a unos pocos pasajeros, porque en realidad están súper dispersos y le toca caminar mucho para poder recoger a esos pasajeros. Entonces, por eso es que, por ejemplo, usted si va a Estados Unidos y se va a los suburbios de Estados Unidos, que son estas zonas residenciales con el patio y la casa, va a encontrar muy poco, si no nulo, transporte público, porque realmente es imposible dotarles y nos movemos dependientes del automóvil. Entonces, acá todavía estamos en un punto, en Ecuador en general, más aún en Ibarra, en un punto en el que podemos escoger la dirección por la que vamos. Podemos irnos por ese modelo de dispersión urbana, que pasa facturas bien altas al ambiente y a las personas, o podemos optar por un modelo de una mejor densificación, una ciudad compacta, lo que se llama el modelo de ciudad compacta. Porque eso requiere también un cambio total de mentalidad, empezar a pensar en el resto de personas, no pensar solamente en mis beneficios. Decía, requiere un cambio de ideología, ¿no es cierto?, la diferente forma de ver el mundo, porque yo tengo dinero, quiero tener parque infantil, tengo piscina, o sea, hago lo que me da la gana, me comprende, o sea, no importa, un rábano, el resto. Pero la concepción europea es concentrar la población urbana de tal manera que este grupo de personas tengan un espacio verde para todos, donde puedo ir con mis nietos a pasearme, tomar oxígeno, tomar unos helados, leer la prensa, o sea, es un espacio para todos, no espacio privado. Así es. Pero esa concepción es de europea, porque los americanos tienen otra, y los orientales, otra forma de pensar. Siempre yo soy seguidor de la cultura oriental, soy seguidor de la cultura europea, porque ya tienen otra concepción de lo que es del urbanismo. ¿Sabe que en realidad, como se han desarrollado las ciudades de Latinoamérica, tiene cierta relación, por ejemplo, en términos de compacidad, o sea, de qué tan compacta es, y en términos de densificación con el modelo europeo? Si usted ve, por ejemplo, aquí en los lugares más poblados, en el centro de la ciudad, inclusive en barrios como La Victoria, por ejemplo, sí está relativamente densificada, o sea, sí tenemos nosotros el hábito de vivir un poco de esa manera, o sea, hay mucha gente que vive aquí así. El problema es qué es lo que pasa al futuro, o sea, hacia dónde nos desarrollamos. Entonces, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, nuestra costumbre, no está tan alejada de ese modelo. Lo que pasa es que tal vez por mucho tiempo no es que quisimos vivir así, sino que nos tocó vivir así, tal vez por una cuestión de recursos o algo así. La cuestión es a esta realidad que existe, porque hay zonas de la ciudad que sí tienen una compacidad adecuada, que se podrían desarrollar más, pero con esas ideas es dotarle de los servicios, de las cualidades para que la gente viva bien en espacios así. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Hay desarrollos en la ciudad donde vemos que va creciendo, no solo en nuestra ciudad, en distintas ciudades, y por ejemplo, no se va dejando suficiente espacio para equipamientos adecuados. Entonces, algún rato le contaba aquí, hicimos un estudio de los espacios públicos de la ciudad de Ibarra y cómo están distribuidos y qué tan bien sirven a la población. Y claro, una de las medidas aquí es el metro cuadrado de espacio público por habitante. Hay zonas de la ciudad, como la zona alrededor del Parque Céntrica o del Parque Ciudad Blanca ahora, que tienen más de 20 metros cuadrados por habitante. Lo ideal es los 15 metros, es lo que señala ONU Habitat. Esos tienen más de 20, tienen 24 más o menos, aquí en nuestra ciudad. Y hay otras zonas, por ejemplo, la zona de Azaya, y especialmente las lomas de Azaya, estos barrios tienen un índice bajísimo, cercano a cero, cercano a cero metros cuadrados por habitante. Entonces, si bien estas zonas tienen compacidad adecuada, carecen de, por ejemplo, el equipamiento para acompañar esta compacidad. Entonces, es un poco ahí donde puede tomar un rol el municipio, digamos, o las autoridades en proveer de estos servicios para que estas zonas, a pesar de que tengan esa compacidad, también tengan los servicios necesarios. Lo que pasa es que este crecimiento urbano compacto es lo correcto, pero en cambio hay descuido de las autoridades en estos sectores, como usted está indicando, Azaya, Alpachaca, donde sí, está correcto, está compacto los habitantes, ¿no es cierto? Pero no tienen espacios verdes. Exacto. Y están desatendidos porque las autoridades creen que solo con ponerles agua potable, luz y alcantarillado, eso es todo. No es así, porque ellos requieren espacios verdes para respirar oxígeno, o sea, arbolitos para un intercambio de gases y vivir más sanos. Exactamente. O sea, esto, ahora que dice usted esto de la salud, esto incide mucho en la parte de la salud, del bienestar de las personas, porque es lo que les permite a las personas de alguna forma, por un lado, por ejemplo, uno pensaría que no, uno diría, bueno, esta ciudad súper compacta debe tener mucha contaminación, o sea, están todos ahí cerca, todos unidos, pero en realidad una ciudad compacta genera menos gases contaminantes que una ciudad dispersa. ¿Por qué? Porque se necesita menos utilizar el automóvil. Ese es uno de los principales generadores de gases contaminantes. Por ejemplo, si estoy yo a tres minutos o a dos cuadras de la tienda, yo camino. Pero si es que estoy lejos de un lugar donde desde la misma tienda estoy a medio kilómetro, a un kilómetro, de hecho, es más probable que yo use un automóvil o que deje de usar el transporte público. Entonces, una ciudad compacta también es beneficiosa para la salud, porque yo hago la mayor parte de cosas o caminando o en bicicleta, y no necesito depender mucho del automóvil. Las ciudades son responsables por la mayor parte de la contaminación de gases de carbono que tenemos actualmente en el mundo. O sea, el uso del automóvil, la calefacción, las industrias, todo esto de las ciudades son responsables por ese, digamos, mucho por el calentamiento global. Entonces, el cómo hacemos, el cómo distribuimos las ciudades, a la final va a tener una incidencia directa en cuánto contaminamos y a la final cuánto dañamos el medio ambiente. Entonces, por ahí es cuando tenemos que ponernos a pensar qué estamos haciendo y si es que estamos yendo en la dirección correcta con lo que hacemos. Obviamente, no hay una ciudad ideal, no existe en el mundo una ciudad ideal. Y de hecho, no se va a lograr, digamos, unas condiciones perfectas, o absolutamente perfectas. Pero sí podemos tener ideales, o sea, podemos tener, decir, hacia allá queremos caminar. Y estos conceptos, estas ideas, nos dan un poco la dirección en la que queremos dar a nuestra ciudad. Por eso es lo que les digo, más o menos tenemos unas dos opciones. O sea, o nos desarrollamos como se han desarrollado en Estados Unidos, que por cierto ahora están haciendo todo por cambiar ese modelo de desarrollo, o nos desarrollamos como ciudades que han podido compactar, o sea, ser ciudades más compactas y con mejor calidad de vida. Porque en esta expansión descontrolada, contamina más. Sí, porque si yo tengo unos 500 metros con todas mis condiciones de vida, de holgura y de dinero, pero vivo lejos de la ciudad, entonces tener por lo menos tres autos, mi pareja, mis hijos y yo, para movilizarme. Entonces no funciona ahí el transporte público. Cambio en las ciudades compactas, el transporte público cumple una misión importantísima. Sí, así es. Y si nos damos cuenta, el vivir en una ciudad con este modelo no significa vivir hacinados, ¿no? A veces tenemos esa idea, o sea, voy a vivir en un departamento pequeñito, no voy a tener ni dónde moverme. No es de esa la idea, o sea, se puede generar compacidad sin disminuir condiciones de vida. Lo que le decía, entonces, por ejemplo, densificación ya un poco más en altura, aprovechamiento de espacios. Por ejemplo, aquí en el centro de la ciudad, igual en otro estudio pequeño que hicimos en cómo estaban siendo utilizados los predios en el centro de Ibarra, nos dimos cuenta que, por ejemplo, las plantas bajas casi siempre son utilizadas por el comercio. De ahí para arriba siempre o generalmente es vivienda, pero que no se utiliza completamente. Suele ser los dueños de la casa o alguien que está ahí, que ocupa una pequeña parte de la casa y el resto está subutilizado realmente. Si usted se da una vuelta, se pueden notar muchos espacios que están sin utilizarse. Y eso, por ejemplo, genera, por un lado, esto de que la gente se vaya a las afueras, tal vez porque no hay las condiciones, porque esos espacios ya tienen cierto tiempo o no están adaptados para vivienda y por eso hace que no se ocupe este espacio como se debería ocupar. Y la otra es que, por ejemplo, luego de las horas de trabajo, las horas de oficina, el centro aquí queda prácticamente botado. O sea, usted va a las 8 de la noche, a las 7 de la noche, y no encuentra ni dónde comprar algo, no encuentra gente caminando en la calle, que no es lo que pasa, por ejemplo, en la zona de los Ceibos, donde usted a las 8 de la noche tiene todo… Mucho comercio. Mucho comercio. Entonces, el no compactar también hace que sufran sectores donde la vida urbana un poco va decayendo, va muriéndose. Y eso tenemos un ejemplo muy claro aquí en lo que pasa en el centro de Ibar. Jorge, usted como especialista, ¿esto tiene que ver con el desarrollo territorial? Que tiene herramientas de planificación y también tiene herramientas de gestión del suelo. Así es, así es. Justamente, o sea, esto pasa más que nada por donde usted está diciendo. O sea, la gestión del suelo urbano, el uso del suelo urbano, es lo que va a determinar qué es lo que sucede con el espacio que tenemos. Entonces, eso le decía ahora, está por ya publicarse una ley nueva que va a controlar, va a ayudar a controlar mejor esto. Pero realmente no es suficiente porque también se necesita de una visión hacia dónde va la ciudad. Entonces, es necesario que en cómo esperamos que se desarrolle la ciudad, nosotros podamos plasmar ahí estas ideas, estos conceptos. O sea, no dejar que la ciudad siga creciendo descontroladamente, no permitir, por ejemplo, que haya un espacio sin habitar en la ciudad. Promover, por ejemplo, que la gente regrese al centro. Hay ciudades en el mundo que hacen programas para, no nos vayamos lejos, Quito mismo está buscando la forma en que la gente regrese a habitar el centro histórico. Porque pasa lo mismo que aquí. Sí, se tienen casi que comercio a unas bodegas y subutilizado mucho espacio. Entonces, sí es necesario que se haga eso. Y después, por ejemplo, el municipio, en este caso, que es la entidad que está llamada a determinar y a controlar el uso del suelo, puede decidir cuánto crece la ciudad, hacia dónde crece. Se puede establecer límites, o sea, más bien tiene que establecer límites. Se tiene que establecer el límite urbano y dentro de eso se puede establecer, dentro del límite urbano, se puede establecer de qué forma se desarrollan estas ciudades. Entonces, la cuestión es que esto tiene que estar decidido y revisado. Porque, claro, cuando no se ha decidido, no se ha revisado, no se ha puesto esto en claro, empieza a pasar que la ciudad va creciendo de una forma en que, de alguna forma, no hemos planificado. Y en América Latina, bueno, hay países como Chile, Argentina, que sí se encuentran en otro nivel con relación a nosotros, siguen estos parámetros de… Hay normas, hay normas universales, hay normas mundiales, y siguen, hay ejemplos aquí en América Latina donde hayan logrado un urbanismo compacto. Sabe que, en realidad, más por necesidad que por, digamos, por control o por decisión. Por ejemplo, Ciudad de México ahorita está buscando cómo hacer esto, ¿no? Está buscando porque ellos por mucho tiempo siguieron el modelo americano. Entonces, Ciudad de México se expandió muchísimo y tiene zonas de una densidad muy baja, aun cuando tienen muchísima gente viviendo ahí. Entonces, claro, densidad muy baja también significa muy alejada del centro de actividades de la ciudad. Entonces, por ejemplo, Ciudad de México está buscando cómo establecer y cómo modificar sectores ya construidos, ya consolidados de la ciudad, para que tengan características de una ciudad compacta, para que, por ejemplo, se puedan utilizar mejor las plantas altas, permitir a los propietarios… Hay zonas que, digamos, se asemejan a la zona de Quito, cerca al Parque La Alameda y cerca al Parque El Ejido, que en algún momento, en los años 60, 70, se desarrollaron bastante y que ahora están semiabandonadas. Pasa lo mismo en Ciudad de México. Y estas zonas, por ejemplo, el municipio decidió desarrollarlas. Entonces, permitir, por ejemplo, que se haga propiedad horizontal, reducir o eliminar parqueaderos, porque muchas veces ese es el limitante. Yo tengo un edificio, pero no tengo suficientes parqueaderos, entonces no puedo hacer ahí departamentos. Más bien, la idea es ahora quitar los parqueaderos, ya no exigir parqueaderos, y permitir que se desarrollen unidades de vivienda que están cerca al transporte público, que tienen acceso a bicicleta pública, cosas así. Y en donde estas zonas pueden volverse a desarrollar, recuperarse de alguna manera, con ideas de ciudad compacta, con ya servicios cercanos, con transporte público, con un espacio público adecuado. Entonces, y se vuelven zonas vibrantes de las ciudades, zonas desarrolladas. Entonces, de alguna forma, este puede ser un ejemplo de lo que se puede hacer, porque la idea no es borrón y cuenta nueva, la idea es de lo que tenemos, ver cómo adaptamos a lo que necesitamos ahora. Porque usted cita el caso de México, pero ya en el DF ya no hay ni oxígeno. Claro. Es una congestión y usted vuelve con dificultad respiratoria, porque tiene ya problemas serios de contaminación. Entonces, tendrá que reestructurarse la movilidad, impulsar sobre todo la conducción, movilizarse en bicicleta, ¿no es cierto? Que sería lo ideal. Jorjito, un mensaje final para nuestros oyentes en esta mañana. Bueno, el pensar en estas opciones, el no tener miedo al cambio, muchas veces eso nos impide mejorar. Y el darnos cuenta que las decisiones que tomamos hoy necesariamente afectan la vida del mañana, la vida de las futuras generaciones, y nos van a permitir o no tener una buena calidad de vida más adelante. Y justamente es parte del aprovechamiento del terreno urbano, que tiene que ver con nuestra salud, tiene que ver con nuestra recreación, tiene que ver con nuestro estado mental, tiene que ver con nuestra oxigenación. Entonces, eso depende de todos. Es una corresponsabilidad. Por supuesto, las autoridades y los profesionales, como nuestro invitado, y también la opinión pública, que sí se dé cuenta de que hay que aprovechar estos espacios compactos que favorecen inclusive el mejor convivir, ¿no? Así del arquitecto Jorge Andrade, docente universitario, tiene especialidad en planificación urbana, ¿no? Muchas gracias y disfruten de sus vacaciones, Jorjito, que se va a las Galápagos, disfruten de sus vacaciones, los merece. A ustedes, muchas gracias. Este programa se repisa luego del noticiero, cuarto para las 10 de la noche. Te esperamos el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.